Bueno, le toca el turno ahora a Geometrical Dominator Y vamos a probarlo A ver, no me debería costar demasiado No es un nivel muy complicado Ok, no llegué, soy talado, soy efectivamente bastante talado Y ahora viene la parte, creo que sería lo más complicado del nivel Ok, no tenía que saltar ahí, perfecto, Juan y sos un genio Me da hasta vergüenza comentar esa muerte Me da vergüenza comentar esa muerte, chavales Eso me pasa por hacerme el vagancia E ir deslizándome por acá con la navecita Cuando en realidad tendría que ir volando Para no cometer el error que cometí Pero bueno, cosas que me pasan, ¿no? A ver cómo me va ahora Ok Y acá no tendría que arruinarla Perfectísimo Bien Un par de muertes estúpidas Pero... Pero nada raro Perfecto, cuatro intentos Y el siguiente va a ser El legendario Deadlocked Especial方